Muy buenas tardes amigos Esta tarde les voy a traer La nueva placa Para construcción de Intel El modelo es Galileo Esto es el primer Producto X86 Que ha sacado en Intel Con colaboración con Arduino Pues aquí tenemos Una verdadera locura Lo que voy a hacer en realidad Lo primero es mostrarles Que es lo que hay al interior Para después pasarnos un momento A la placa Vamos a abrirla Es la clásica cajita de Intel Que ustedes ya conocen Tenemos el espacio A la vista Y Ay Dios mío La pregunta es Que vamos a hacer con esto Lo primero que ves es la placa Que está en una bolsita Antiestática La voy a sacar Si ven Una cajita Lo voy a poner a un lado Para ver que es lo que hay al interior En el interior Lo que encontramos Es la guía Bueno aquí está La información importante Las regulaciones Cómo se maneja La fuente de poder Los conectores La antiestática Todo esto Tiene que ser revisado Obligatoriamente Está en todos los idiomas Prácticamente en todos los idiomas Más importantes del planeta Para tener una facilidad de construcción Lo que encontramos al interior Es una fuente Más o menos de 5 voltios A un máximo de 2 amperios Es universal Porque trabaja entre 100 y 240 voltios A 0.5 amperios 50 a 60 hertz Entonces no tenemos ningún problema Fabricado en China Tenemos Distintos tipos de conectores Con lo que nos da La tranquilidad De que si pedimos Uno de estas placas En donde estemos Del planeta Vamos a tener Una conexión Esta es la que se utiliza En América Esta por lo general Se utiliza En Europa Como es La de los conectores redondos Entonces tranquilamente Sacamos Y conectamos Y tenemos lista La fuente de poder Ahora nos vamos Hacia la placa Para ver Que es lo que Encontramos aquí Miren esta maravilla Si es una verdadera Belleza Es Es pequeñita Es perfecta Vaya nena Como vamos a gozar Vamos a darle Una miradita Por los lados Cada uno de Sus pines Conectores Encontramos Memoria RAM Tenemos Conectores serial USB Vamos viendo Entonces se ve Bastante bien Vamos a hacer Una pequeña descripción De que es lo que Encontramos Desde el principio En la placa Lo que vemos Al interior O sea La primera Este es el microprocesador El Quarks SOC X1000 Es un procesador X86 De 32 bits Tiene una velocidad De 400 MHz Tenemos también Memoria integrada Que es la que vemos Acá Es memoria DDR3 Todos estos pines Que encontramos Aquí O conectores Son los conectores De Arduino Uno La versión R3 Esto es lo que Les comentábamos Hace un momento Que esta es La colaboración Que existe Entre Intel Y Arduino En esta placa Continuando Hacia acá Encontramos Este conector De aquí Que es como Un conector De audio Pero este Trabaja O funciona Directamente Para conexión Serial Aquí tenemos El G-Tag Este No es G-Tag Este Puente En el cual Nosotros Habilitamos La conexión Serial O deshabilitamos El RJ45 Que es de este Conector O sea Bueno El enchufe Para la tarjeta De red Bueno Esta tarjeta De red Ya está incluida O sea Mejor dicho Es la red La que vamos A conectarnos En este De acá Encontramos Los dos puertos USB El uno Es el host Y este Es el client En el host Podemos conectar Un mouse Un teclado Sin ningún problema Y por el client Es donde vamos A conectarnos A nuestro ordenador Y vamos a actualizar La placa El firmware Vamos a hacer Los distintos programas De programación Y desarrollo Aquí Continuando con esto Si nos vamos acá Encontramos Que este es el panel G-Tag Este panel de aquí Es donde nosotros Hacemos la depuración Del sistema Aquí tenemos Un pequeño botón Que suena Este es el reset De este lado De acá Tenemos El botón De reiniciar Si Creo que pueden ver Si Tenemos También como se llama Dos puentes más Estos dos puentes Sirven Para poder Desconectar La energía Cuando nosotros Conectemos Distintos Complementos A la placa Y utilizar Nuestra propia Energía Para que no chupe Del adaptador De la placa Aquí vemos El conector De poder También tenemos Una pequeña SD Slot Aquí podemos conectar Tranquilamente Si se dan cuenta Una SD card Mini Ya Y la conectamos Y podemos tener ahí Algún tipo de aplicación Para que nos funcione Una tarjeta Wireless Almacenamiento Etcétera Bueno Todavía no No se sabe A ciencia cierta Que más necesitamos Que más necesitamos Para hacer que esta placa Haga un montón De maravillas En la parte inferior Lo que encontramos Si se dan cuenta Este es Un conector PCI Express Mini Entonces aquí podemos Conectar Un montón De cosas Entonces Creo que Amigos Este ha sido El unboxing De la placa De construcción De Intel Galileo Es la competencia Directa De Raspberry Pi Espero que les haya gustado Se está estrenando Realmente Con el primer Procesador X86 Si tienen algún Comentario Algún proyecto Interesante No olviden De Decírmelo O escribirlo Que También estoy En proceso De Aprendizaje Cuídense amigos Y suerte De Prometo Y suerte Y suerte Y suerte Y suerte Gracias.